Juntos cantando la alegría De vernos unidos en la fe y el amor Juntos sintiendo en nuestras vidas La alegre presencia del Señor Somos la iglesia peregrina que el fundó Somos un pueblo que camina sin cesar Entre cansancios y esperanzas hacia Dios Nuestro amigo Jesús nos llevará Juntos cantando la alegría De vernos unidos en la fe y el amor Juntos sintiendo en nuestras vidas La alegre presencia del Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Dios de la esperanza Que por la acción del Espíritu Santo Nos colma con su alegría y con su paz Este siempre con ustedes Con tu Espíritu Muy buenos días queridos hermanos Habiendo ya comenzado este hermoso día Que nos ha regalado el Señor Qué bonito encontrarnos con Él Para darle gracias Y para consagrarle a Él las horas De esta jornada Quiero invitarlos para que Nos unamos en oración Pidiendo por el eterno descanso De Rodrigo Fernández Uribe Esta es la intención de su familia Al comenzar esta celebración eucarística Pidamos a Dios Queridos hermanos Que nos conceda la conversión De nuestros corazones Así obtendremos la reconciliación Y se acrecentará nuestra comunión Con Dios y con nuestros hermanos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Amén Si de ti me alejé Sin luz y sin fe Señor ten piedad Tú serás nuestra luz Tú nos salvarás Tú nos darás la vida Tú serás nuestra luz Tú nos salvarás Tú nos darás la vida Si al hermano negué La paz que nos das Cristo te envieda Tú serás nuestra luz Tú nos salvarás Tú nos salvarás Tú nos darás la vida Tú serás nuestra luz Tú nos salvarás Tú nos darás la vida Tú serás nuestra luz Tú nos salvarás Tú nos darás la vida Tú serás nuestra luz, Tú nos salvarás, Tú nos darás la vida Oremos Dios Todopoderoso y Eterno, que con la abundancia de Tu amor Desbordas los méritos y los deseos de quienes Te suplican Derrama sobre nosotros Tu misericordia Para que libres nuestra conciencia de toda inquietud Y nos concedas lo que no nos atrevemos a pedir Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas Oh insensatos Gálatas, ¿Quién los ha fascinado a ustedes a cuyos ojos se presentó a Cristo crucificado? Solo quiero que me contesten esto ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por haber escuchado con fe? Tan insensatos son Empezaron por el Espíritu para terminar por la carne Han vivido en vano tantas experiencias Y si fuera en vano, vamos a ver El que les concede el Espíritu y obra prodigios entre ustedes Lo hace por las obras de la ley o por haber escuchado con fe Palabra de Dios Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado a su pueblo Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado a su pueblo Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado a su pueblo Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que, libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado a su pueblo Yo creo en las promesas de Dios Yo creo en las promesas de Dios Yo creo en las promesas de mi Señor Yo creo en las promesas de mi Señor Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Supongan que alguno de ustedes tiene un amigo Y viene durante la medianoche y le dice Amigo, préstame tres panes Pues uno de mis amigos ha venido de viaje Y no tengo nada que ofrecerle Y desde dentro, aquel le responde No me molestes, la puerta ya está cerrada Mis niños y yo estamos acostados No puedo levantarme para dártelos Les digo que si no se levanta Y se los da por ser amigo suyo Al menos por su oportunidad Se levantará y le dará cuanto necesite Pues yo les digo a ustedes Pidan y se les dará Busquen y hallarán Llamen y se les abrirá Porque todo el que pide recibe Y el que busca halla Y al que llama se le abre Que padre entre ustedes Si un hijo le pide un pez Le dará una serpiente en lugar del pez O si le pide un huevo Le dará un escorpión Si ustedes pues que son malos Saben dar cosas buenas a sus hijos Cuanto más el Padre del Cielo Dará el Espíritu Santo A los que le piden Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En uno de sus escritos El Papa Benedicto XVI Decía algo menos como esto Algo más o menos como esto Ser cristianos No es seguir una ideología Sino imitar a una persona Que es Cristo Y precisamente yo creo que El esfuerzo de todos los días De nuestra vida cristiana Debe conducirnos a ser Cada vez más semejantes A nuestro Señor Al que decimos Que le creemos Y que amamos Nuestra vida tiene que ir Poco a poco configurándose Con la vida de Él Y ser cristianos Parte de un momento especial Y es el momento en el que Por el bautismo recibimos El Espíritu Como una fuerza Que dinamiza Nuestra vida Y que le va dando sentido A la luz Del mensaje del Señor Hoy precisamente San Pablo En la primera lectura Estaba como regañando Pero con un tono Muy paternal también Pero fuerte A los gálatas A esta comunidad cristiana De Galacia Y les recuerda Que ellos Recibieron el Espíritu Para ir más allá De los simples Impulsos de la carne La vida cristiana Pues ciertamente Ha de ser coherente Y debemos conjugar El Espíritu Y la vida material Y concreta De todos los días Sin embargo Teniendo presente Que nuestra meta Está puesta en el cielo Y para alcanzar el cielo Tenemos que lograr Vivir en el Espíritu Aquello que Cristo Nos ha enseñado Que es finalmente El amor Debemos crecer Espiritualmente Ejercitándonos En el amor Y dejando atrás Todas las obras De la carne Que a veces Nos impiden avanzar En consonancia Con esto Pues aparece hoy La continuación Del Evangelio Del día de ayer El día de ayer Los apóstoles Le piden a Jesús Que les enseña A orar Y Jesús Se los enseña De una manera Muy simple Muy básica Cuando oran Simplemente digan Padre Santificado Sea tu nombre Esta oración Que todos sabemos De memoria Y recitamos Todos los días Y hoy Continúa Jesús La enseñanza De la oración Porque a las palabras De nosotros Los seres humanos Los que creemos En Dios También tiene que ir Sumada A una actitud De confianza No podemos orar Pensando Que solamente Con las palabras Como que ya Conjuramos a Dios Y Él va a hacer Lo que le pidamos También necesitamos La fe Necesitamos Conectar A las palabras Que decimos Este sentimiento De ser hijos De Dios Por eso Jesús hoy Nos regala Dos historias Muy bonitas Que nos ayudan A entender Cómo funciona Esto de la confianza Primero Si una persona Le toca Medianoche A su amigo Para pedirle panes El amigo Tal vez Con rabia Se los va a dar No porque Se los pida Un amigo Sino por lo Inoportuno Que es Al venir A hacer La solicitud Como por Quitárselo De encima Le dará Lo que pide La segunda Historia Nos dice ¿Qué padre Entre ustedes Sería capaz De darle A un hijo Suyo Algo malo Quién sería capaz De gastarle A un hijo Una broma Cuando le pide Algo esencial Pues si nosotros Lo hacemos De esta manera Aun siendo malos Con cuanto más Amor y generosidad Dios no nos dará Aquello que le Que le pedimos Precisamente Aquello que le pedimos Es el Espíritu Santo Este del que Nos hablaba San Pablo En la primera Lectura Este espíritu Que nos hace Ser cristianos Que nos ayuda A entender Cómo es que Somos hijos De Dios Yo diría Que la gran Enseñanza De la liturgia De la palabra De este día Pues es entender Que a Dios Podemos pedirle Todo lo que Deseemos Y el siempre Nos lo concede Por amor Y nos concede Mucho más De lo que le pedimos Porque nos regala Su espíritu Y con su espíritu Nosotros También podemos Dejar nuestra huella En el mundo Que es también La huella Del amor de Dios Amén Este pan Divino Señor Se transformará En tu cuerpo Y sangre Señor En nuestro manjar Gracias al sol Y al labrador En el altar Se transformará En tu cuerpo En tu cuerpo Y sangre Señor En nuestro manjar En el momento De ofrecer Este sacrificio De alabanza Oremos hermanos A Dios Padre Todopoderoso Señor Recibe a tus manos Este sacrificio Para la bansicloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Acepta Acepta Señor El sacrificio Que tú Nos mandaste Ofrecer Y por estos Sagrados misterios Que celebramos En cumplimiento De nuestro servicio Dígnate Llevar a cabo En nosotros La santificación De tu redención Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracia Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente Y eterno Porque tú eres El Dios vivo Y verdadero Y el universo Está lleno De tu presencia Pero sobre todo Porque has dejado La huella De tu gloria En el hombre Creado a tu imagen Tú lo llamas A cooperar Con su trabajo Cotidiano En el proyecto De la creación Y le das tu espíritu Para que sea Artífice de justicia Y de paz En Cristo El hombre nuevo Por eso Unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos con alegría El himno De tu alabanza Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De tu gloria De tu gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad A cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Ricardo Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Recuerda a tu hijo Rodrigo Fernández Uribe A quien llamaste de este mundo a tu presencia Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo Comparta también con él la gloria de la resurrección Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así colmaría la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Llenos de alegría porque somos hijos de Dios Digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo, mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Cuanto es fin O cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Oh cordero de Dios Oh cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Lo que nos dice Que quitas el alma De que Dios Que quita el pecado del mundo Que quita el pecado del mundo De que quita el pecado del mundo A la cena De que quita la paz Jesús tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Jesús tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Oremos. Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebidas celestiales, concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén. En la alegría del Señor pueden permanecer en paz. Demos gracias, Señor. Madre mía, que estás en los cielos, envía consuelo a mi corazón. Cuando triste, llorando te llame, tu mano derrame, feliz bendición. Madre mía, que estás en los cielos, envía consuelo a mi corazón.